Esto es lo que pasaría si hubiera clases de percusión corporal en los institutos. Hola chicos, buenos días. Hola profe. Eh, a ver José, te he dicho ya 20 veces que no me vengas con la capucha clase. ¿Qué pasa profe? Si es para que no se me congelen las ideas, loco. Bueno mira, haz lo que quieras, José. A ver chicos, empezamos. Hoy como se acerca a la fiesta esta de Hawouline, vamos a aprender un ritmo tenebroso. Ha dicho Hawouline. Uy, qué bien, ¿y cuál va a ser? La música de la familia Adams, ¿la conocéis? Vaya boomer, qué pringao. José, ¿qué te estoy escuchando? Venga, empezamos. El principio es muy sencillito. Tenemos que hacer pecho, pecho, chasquido, chasquido, cruce, cruce. Lo del cruce es para hacerlo bonito, ¿vale? Atentos, repetidlo conmigo. Muy bien chicos, José, tú síguelo intentando. Eso se repite dos veces y después vendría dos pechos y dos chasquidos. Lo hacemos todos a la vez, ¿vale? Un i. Muy bien chicos, y para terminar, un cruce de chasquidos más, ¿vale? Lo hacemos todo junto despacito. Vamos allá. Un i. Perfecto, Juan, lo tienes. José, el dedito. Y ahora, para terminar todos juntos, lo aceleramos y le ponemos la música por encima. Preparados, un i. José, ya está bien. Fuera de clase.